Resucitó Jesús, me arrumó el corazón, con su poder y su virtud en mi bella. Merece todo honor, sea levantado vencedor, andemos al Señor Jesús, nuestro Salvador. En gloria celestial, el reino inmortal, la muerte y tumba ya venció el Redentor. Unidos por amor, al pueblo celestial, cantemos al Señor Jesús, nuestro tiene igual.